Me voy a quedar con Antonio que me lo explique, porque necesito yo, eso es dormir ligero, está bien, me he quedado yo con el canto. Oye, bonitos colores que van desvelándose mientras se descubre el telón y nos quedamos con esta compása, los saca atrás sobre el escenario. Damas y caballeros, abran el alma y afinen los oídos, con todos ustedes, los tracatea. Oye, bonitos colores, abran el alma y afinen los oídos, con todos ustedes, los saca atrás sobre el telón y afinen los oídos, con todos ustedes, los saca atrás sobre el telón y afinen los oídos, con todos ustedes. Oye, bonitos colores, abran el alma y afinen los oídos, con todos ustedes, los saca atrás sobre el telón y afinen los oídos, con todos ustedes, los saca atrás sobre el telón y afinen los oídos. Oye, bonitos colores, abran el alma y afinen los oídos, con todos ustedes, los saca atrás sobre el telón y afinen los oídos, con todos ustedes, los saca atrás sobre el telón y afinen los oídos. Oye, bonitos colores. Oye, bonitos colores, abran el alma y afinen los oídos, con todos ustedes, los saca atrás sobre el telón y afinen los oídos, con todos ustedes, los saca atrás sobre el telón y afinen los oídos. Oye, bonitos colores, abran el alma y afinen los oídos. A la llamada de Jesús Monque, porque Jesús siempre nos tiene acostumbrados a este tipo de comparsa, a los huevos de voces, al color, a apostar fuerte por la juventud, eso seguro. El recurso de utilizar, bueno, como ya hacen grupos de Stomba, Yumaná, a nivel teatral, pues apostar por esos elementos urbanos como instrumentos para hacer música y marcar el compás. Imaginamos que lo seguirán utilizando a lo largo del repertorio. Sí, seguro, seguro que sí. Hemos visto, por ejemplo, percusión con la escalera, también con los cubos de basura. Sí, con cualquier cosa, con cualquier cosa. Sí, unos elementos muy naturales, pero sin embargo ellos lo utilizan para hacer esto. Es como una expresión arrelistada, utilizando elementos, como bien dice Antonio, urbanos muy comunes. Paso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres. Mi prima la consuelo, ves que está fatal, está con la obsesión, prefieres se casar, nada más que echarse novio, quiere boda ya, y del filón su novio por pata se va. Y aunque el gachón sea más feo que el niño de la pantoa, a mi primita le da igual cojo mientras la boda está obsesionada y apasionada, con que se tiene ya que casar, y todo el día en el internet dándole al manojo por la feca. A ella le va todo igual si se puede casar, y ya sé cómo está la pobre mía, que vino un chino a venderle flores a la consuelo, y le quitó todo el ramo y le dijo al pobre chino si quiero, ay, 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 ay. Te veo por la calle montoneando con tu cadera chiquilla mía, a mi me sale un compás, y no puedo de pensar, en el tracatraco irán, en el tracatraco irán, en el tracatraco irán, en el tracatraco irán, en el tracatraco irán. Bueno, pues de una manera muy gaditana, ¿no?, con el tracatraco irán, pensando en eso siempre estamos todo el año, ¿no? Claro, el tracatraco irán, es lo nuestro, es lo nuestro. Claro que sí, hombre. Lo de esa comparsa también, a la que le toca cerrar función hoy, con la autoría de Jesús Monge, tanto en letra como en música, y me parece a mí que el recurso precisamente de esos instrumentos de percusión lo van a explotar, sobre todo en el popurrí, que es a lo que se presta, ¿no? Claro, claro, claro. Un recurso que, bueno, en su estilo, un estilo diferente, explotaría también el año pasado en la factoría de Luis Vivero, ¿no? No, y no solo eso, sino por lo que veo... Sí, sí, la factoría lo hizo también el año pasado. Están utilizando también otros utensilios, que en este caso podrían denominarse ellos hasta el luthier, ¿no?, porque están haciendo sus propios instrumentos, ¿no? Exactamente, aquí vale todo, perchas, cuadros de bicicleta, o sea, todos los instrumentos que se encuentren uno en su casa, que tengan un sonido diferente... Eso vale para, claro, claro. Bueno, pues, Antonio, nosotros que, bueno, casi ni te despedimos porque somos aquí vecinos de Palco, pero un placer que hayas compartido este ratito con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, me he sentido muy bien acogido y he pasado un ratito muy agradable. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, hasta el próximo. Venga, que será mañana. Eso es, mañana mismo, Antonio, mañana mismo. Nos quedamos con el popurrí de esta comparsa de Jesús Monge, los traca atrás, que va a sonar con la ayuda de muchos de los instrumentos que estamos viendo que se incorporan a este escenario del Gran Teatro Falla, cuando son las dos casi y cuarto de la noche. Ahí están, coloristas. Bueno, sí, 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 la verdad es que tienen un tipo bastante colorista, como dices. Con el aplauso del público. Y van a utilizar todo, todo lo que tienen a su alrededor para hacer el popurrí. Ojito, porque seguro, seguro con mucho ritmo, seguro que sí. Os aventuramos a decir que la despedida a la función de hoy va a tener muchísimo ritmo de la mano de estos jóvenes comparsistas. ¿Qué pone hoy punto y final a la sesión? A la sesión que ha tenido la baja de la comparsa de Valverde del Camino. Tendré que llamar a mi amigo Guillermo Cano porque yo sé que él ha participado en ella. A la compara de mi cariño yo te traigo este sol A la compara de mi cariño yo te traigo este sol Solero, como en Cuba me llamo solero, que me traigo a Sanobo y bolero, palos y salsas, al ritmo de lo que pasó en el mar, pasó en el sol. Lo dejo en paz de tu orgullo, dejo a tu realidad, y cuando me da das el color de tu tiempo bien marcado. Pero acá para yo puedo encontrar, por lo lindo bello de nuestra ciudad, y por la tinta de un buen tuple, mi partitura escribiré. Comparte que yo te traigo este son, la orilla de mi percusión. Los sacanaban siempre al ritmo de te quiero, a ver si así con mi canción yo déjamelo. Espero que te gusten los compases que por ti he ensayado, espero que con esta haya acercado. Som, 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 a contarte que yo. ¡Vamos! El son de Cádiz es un son de dos, un son de re me suena a la mar, un son de mí me suena a mi alma, un son de fa me suena a sal. Y mi corazón es un son de sol, un son de la me suena a mi libertad. Un son de sí me suena a luz, y vuelvo a do que suena a su en la canción. De mi te quiero, sobre mi pan, sol nacido. Comienza a estar, la escuché, tu voz, en mi canción. En mi canción. Una canción a la reina de este reino Que con sus ojos es capaz de congelar hasta el sol Una canción a la luna que tenemos por cada noche Cuando escribo mis poemas de amor Una canción bella para esta bella mujer Una canción dulce, labios que me saben a miel Una canción que haga las brillitos en la arena Para así encontrar los besos que nadaron en un mar de pasión Una ola como ella con su tira buzón Una de ellas canción Como ola de los viejos copleros Es sobre un mostramar con tu cielo Contadores de la viña, mostradores de mi barrio ¿Cuántos saben que una era que la cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una era que la cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una era que la cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una era que la cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una cirigota buena te contaste? ¿Cuántos saben que una cirigota buena te contaste y escenario? ¿Cuántos saben que una cirigota buena te contaste y escenario? Y así se va ¡Ostras gato! ¡Ostras gato! ¡Ostras gato! ¡Táquenlo, cálculo! ¡Ostras gato! Pues despedida de esta función de jueves por todo lo alto, con esta comparsa de Jesús monje, nuestras felicitaciones Por esa actuación que pone justo en final a la función de hoy Y sí que tenemos que dar una información, acertó Germán, penalización ¿Acertó? Perdón, penalización de un punto por vocal por exceso de 10 segundos en la actuación de la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!